Los he traído al mercado de Navidad de Spittelberg, uno de mis favoritos y es nada más y nada menos porque se encuentra entre las estrechas calles del Distrito 7 de Viena. Realmente es un lugar muy recomendado porque está alejado de todo el ruido de los carros, el humo y realmente es muy autóctono. Si vienen acá, por ejemplo, van a poder ver muchos locales y personas que vienen del trabajo y simplemente pasan. Algo que es muy especial de este mercado, este se encuentra a nada de Museums Quartier y junto a la calle más transitada de Viena, que es la Moria Hill Ferrestrate. Algo que estoy notando de este mercado es que realmente los precios son totalmente diferentes a los del Rathaus. Por ejemplo, acá un Glutbine cuesta 4.50 euros, allá costaba casi 6. Realmente, en cuanto a precios, ya vi la primera diferencia. Pero es que chicos, se sienta también el ambiente totalmente diferente. Miren, este es tan tan chiquito, tan hogareño. En este mercado también encontramos muchísima artesanía local y más que todo, ¡ay, me asustó ese perro! Miren, ¡oh Dios! Pero es de esterápica. Pero también muchísimas ropas a base de lana para esta temporada es buenísima, ya les contaba. Realmente, miren, lo estrecho que es este mercadito, hace que se sienta como bastante, no sé, como más apapuchado. A los lados también hay stands de lado a lado y algunos restaurantes y bares, miren. Por acá, por ejemplo, hay uno y es bueno porque es que en la temporada, en la noche o cuando ya es diciembre, el frío es demasiado fuerte, chicos. Y realmente, poderte meter un ratito si empieza a darte demasiado frío y calentarte un ratito en uno de esos bares es algo bueno. Por ejemplo, eso no lo puedes hacer en el Rath House porque no hay bares alrededor tan cerca. Como pueden ver, en este mercadito es muy temprano, todavía no hay casi gente y creo que esto es bueno porque así les puedo mostrar mucho mejor. Por cierto, aquí hay para sacar dinero, miren acá, este animalito, miren, de verdad que este mercado me parece tan chévere, hay de todo y es totalmente diferente, miren. Estos blancos vienen de distintos sabores, yo me voy a pedir, creo que el de Sauerran un Ketze, miren, ya, además, no sé, gracias a ustedes. Son, ¿cuestan acá 7 euros? Sí, sí. Ya, Sauerran un Ketze. Hay distintos y la verdad son, vamos a ver, miren. Ah, también le puedes echar ajo acá. Ah, ¿qué tal? Tanque. Miren cómo se va llenando ahí. Wow. Es como una torreja. Ya me he pedido mis langos, miren, es literalmente, en Venezuela sería una torreja, me imagino que en otras partes de Latinoamérica también existe algo parecido. Es un pan que fríen durante un rato y al estar listo le echan una salsa, en mi caso pedí Sauerran, que es como una crema agria, y con queso. Acá lo venden con jamón, con tocino, con distintas cosas. Es súper calientico y para esta temporada ayuda muchísimo a mantenerse en estos mercaditos. Vamos a probarlo. Es tan delicioso, lo amo. Otro de los atractivos de este mercado para mí, y es una de las razones por la cual es mi favorito, es porque para nosotros latinos hay algunas cosas interesantes. Ahora les voy a contar. A mi izquierda tenemos el Bar Santos, que es un bar mexicano. A la derecha tenemos a Casa México, que es un supermercado mexicano que tiene productos de muchas partes de Latinoamérica, incluyendo las de mi país. Y vamos a ir a descubrir un stand que tienen que conocer. Acompáñenme. Ahora acá tenemos a Fiorella. ¡Hola! Hoy nos van a preparar unos churros. ¡Wow! Mira, con su máquina y todo. ¿Por qué no quieres con dulce de leche o chocolate o te lo puedo hacer dudo también? Bueno, mis amores, estamos por aquí en Spittelberg y la sorpresa que les tenía era venir a Dolce Fio y a Aguacate Latin Foods. Ya les voy a hablar de aguacate, pero por ahora estamos con Fiorella. ¿De dónde es que eres, Fiorella? Cuéntale a mis seguidores. Yo soy Fiorella, soy de Venezuela y ya tengo dos años haciendo churros en el puesto navideño en Spittelberg. Y bueno, pasen. ¿Qué tal por aquí la movida en Spittelberg como latina? ¿Qué te ha dicho la gente, por lo menos de los churros, del chocolatito? Que están súper buenos, hay movimiento, hay mucha gente que dice que es su supuesto favorito navideño. Y les gusta, les gusta. Y sí, hay muchos latinos que me conocen también, entonces vienen, prueban. ¿Qué tienen que ver a esta mujer cómo baila en las redes sociales? Le encanta. ¡Búsquenme, busquenme! ¿Cuánto tiempo tienes viviendo ya con Austria? Ya tengo 15 años ya, 15 años. Muy bonito Viena. Bueno, tú sabes que antes estaba en Lins. Ajá, ¿en otra ciudad? Y pues ahorita estoy en Viena, en la capital. Ajá, ¿cuándo es hace dos años? Un año, exactamente. Ah, un año. ¿Y cómo nació la idea de este stand acá? Bueno, antes estaba en Lins y justamente para hacer esto fue que me vine a mudar a Viena. Ah, ¿cómo es esta idea? ¿Qué tal, emprendedora? Bueno, primero había comenzado con mi hermana, con las arepas. Ajá. Un año trabajé con ella y viendo toda la experiencia, agarrando experiencia, entonces dije, bueno, más adelante voy a hacer algo... ¿Mío? Sí. ¿Soy yo, mía? ¿Qué tal? Ya vamos a probar todo esto, chicos. Ella vende... ¿Qué vende por aquí? Cuéntanos tú mejor. Este, estoy vendiendo ahorita churros con dulce de leche y chocolate. Chocolate caliente con crema o sin crema o con ron también lo tengo. Qué rico, qué rico. Y tengo cotufas también, sí. Cotufas son poporopos en Guatemala. ¿Cómo? Poporopos. Poporopos. Franco le dice mejor. Eso mismo. Eso. Y más ahorita voy a hacer brigadero, que son los chocolates típicos brasileros. Ajá. ¿Son redonditos? Son redonditos, sí. A base de cacao en polvo. Ajá. Chocolate en polvo. Sí. Y leche condensada. Guau. Qué ideas tan buenas, chicos, ya saben, por acá por Spittelberg. Vamos a hablar ahora de aguacate, que ella también es parte de la familia aguacate. Ya saben, por acá, vean, se llama Dolce Fio. Y enfrente tenemos aguacate, que también es un negocio familiar. Este sería, hola, cómo está, mucho gusto. Este sería el stand de ellos también, pero de comida venezolana, arepas. Cuéntanos de este stand. Esto sí tiene un montón de años acá, ¿verdad? Sí, yo creo que ya, o sea, acá en la feria, mi hermana ya tiene cuatro años vendiendo las arepas aquí en Spittelberg. Y en total creo que tienen cinco años con el negocio ya. Ajá. Sí. Tienen un local también físico. Tienen un local que no es solo en Navidad, pues, sino todo el año. Todo el año. En el Distrito 3. Ajá. En Lanzra Segurter, ¿te llama? Lanzra Segurter, Neunzer. Ajá. Solamente tenemos las arepas. Ajá. Y pues. Una acción calientista. En el negocio sí tenemos las empanaditas, los pequeños. Sí. Yo hice un Reels para mi TikTok sobre aguacate y todo el mundo en lo que estoy viendo porque, wow, ¿dónde es eso? Y les encanta. Ahora lo pueden ver en Navidades en Spittelberg. Ahorita vamos a probar y les voy a mostrar cómo son estas arepas, pero son inmensas. Son inmensas. Vamos a ver. Gracias, tío. Bueno, ya estamos por aquí. Vamos a probar lo que venden. Esto es un chocolatito caliente. Wow, miren cómo lo venden. Con la cremita. Ay, qué rico. Y mis churros. Estos son con dulce de leche, que amo. Todo lo que tenga dulce de leche y chocolate. Oh, Dios. Franco, creo que no te voy a dejar nada. Vamos a ver. Calientitos. Para nada. Para el frío. Oh, Dios. Voy. Otro vacil ya. Lo juro, lo juro. Bueno, por aquí estamos. Pedimos una arepa de pabellón. Cuéntale a las personas que no son de Venezuela qué es el pabellón. Hola, buen día. El pabellón es el plato nacional venezolano. Este incluye carautas negras, carne mechada, queso y aguacate. ¿Y plátano? Plátano y en algunos casos se le coloca huevo frito. Huevo frito. Huevo frito. Esa es una versión ya plus. Ah, exactamente. Sí, bueno. Vamos a probar las de aguacate que son, de verdad, las de Viena son las mejores. 100% recomendadas. Hoy vamos a estar por acá. Vamos a ver qué tal. Ya se les muestro, chicos. Miren. Lo que tienen que hacer es simplemente abrir la arepa y echarle todos esos ingredientes por dentro. Bueno, miren esta delicia, Dios. Que disfrutes tu arepa. Gracias. Miren. Ajá. Ay, Dios mío. Es que en Spitelberg pueden conseguir hasta la Guasacaca directamente de Venezuela. Miren esto, Dios. Y miren el tamaño de la arepa. Ay, Dios mío. Necesito otro estómago para comer esta delicia porque no quiero llenarme nunca. Vamos a ver. Ok. Mmm. Mmm. Dios. Con la Guasacaca, qué delicia. ¿Saben qué es lo especial de todo esto? Que estás en Viena y estás comiendo comida venezolana, comida latina. Al frente está frío con su stand de churros, chocolatito caliente. Y realmente eso es lo que me gusta de este mercadito, a diferencia de otros que son como más grandes, más turístico, porque este es como más hogareño, me encanta. Y me siento, obviamente, como en Venezuela. Mmm. Bueno, mis amores, ya yo me he comido mi arepa, mis churros y mi chocolatito caliente por este stand. ¿Estamos en qué calle? En Gutenbergase 8. Ok. Ya saben, esta es la calle latina en Spitelberg, en los mercados navideños de Viena. No se lo esperaban. O sea, no se lo pierdan. Así es. Por acá, saludos. Chao, vuelve pronto. Nos vemos pronto, chicos. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, en mi Facebook, en mi TikTok y en mi grupo de Facebook también, Estudiar o Vivir en Australia. La mejor. Síganla. Nos vemos, chicos. Y recuerden, si requieren accesibilidad personalizada, me pueden escribir por este email. Nos vemos en un próximo video y Feliz Navidad para todos. Hasta luego. Chao, chao.